Hola, feliz día para todos y todas. Bueno, happy Thanksgiving. Aquí les muestro los acrílicos que vamos a estar utilizando. Son de la marca Sablan. Vamos a estar utilizando cinco colores diferentes. Voy a estar haciendo una uña de cada tono. Quiero que sean unas uñas navideñas, pero que sean con colores claritos, colores muy tiernos, algo un poquito diferente a los colores que normalmente estamos acostumbrados a ver, que son rojo, azul, verde, blanco. Entonces ahora quise hacer algo que se mirara como tierno, pero a la vez navideño. Así es que vamos a hacer todas las uñas, las vamos a encapsular y pues vamos a crear el efecto sweater en tres uñas. Vamos a hacer en una unomio. Va a tener solamente elevación lo que son sus bigotitos y su nariz. Lo demás va a ser pintado con gel normal y el otro va a ser gel del que está un poquito más grueso para crear la elevación. Vamos a poner la uña de en medio con unos dijes, con unas piedritas para que se resalte mucho, brille bastante. Y las otras tres uñas van a ser el efecto sweater. El efecto sweater va a ser un poquito diferente ya que por lo regular, este no se encapsula. Yo lo voy a terminar poniéndole una capa de gel mate para que me llegue a que tengan una cobertura más bien y que no se me ensucie. Como soy ama de casa, hago uñas, entonces, bueno, para mis prácticas y todas esas cositas, estoy en riesgo de que cuando haces el efecto sweater se te manchen mucho más rápido las uñas. Esa es la razón por la que yo decidí ponerle al final una capa de top mate para que me las cubriera. Se siguen sintiendo los volúmenes en las uñas, pero queda más cubierto a que se te manchen más rápido. Así es que de igual forma, si ustedes las quieren dejar sin esa capa, quedan hermosas, pero tomen en cuenta que si agarran constantemente cosas, se les van a manchar y si no salen tan fácilmente las manchas de este gel con acrílico. Entonces, eso es muy buena opción. Al final queda como una cobertura, queda bonita, se sigue mirando muy coqueto, pero sí se le hace ver como un poquito, se le quita lo rasposito al efecto del sweater. Pero ya saben, es opcional. Así es que las voy a dejar con el resto del video. No olviden hacer cualquier pregunta que tengan acerca del video y pues yo se las voy a estar respondiendo. A los nuevos suscriptores, bienvenidos. A los que ya tienen tiempo conmigo, un fuerte abrazo por estar siempre apoyándome y mirando mis videos. Y no olviden suscribirse, compartir y darle like. Nos vemos en el próximo video. Un beso enorme para todos. Bye. Un beso enorme para todos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.